¡Silencio! ¡Gilite que brilla muere! ¡Existencia! ¡Puede que un día solo es un grite! ¡A la mesa se sienta! ¡Alto ojito se siente! ¡Contar con más gente! ¡Saben que se aprecia! Aunque soy joven de vida Tengo la mente abierta De gran experiencia Ya con todos mis enemigos Me encanta El suelo de su empresa El poco dinero que tengo Lo cual cansa Mi vecindad por pedir Y el de esa Buena madriga En esta noche el martel Ver el amanecer Calando la banda Asolando y un cabrón Paseando a las niñas A entrar y a las caminas Son los jugos Que van a tirar Si hacen los ritmos Entre los niños En la planta Tengo que arriesgar Y sucias y cuentas Eso ya lo saben Y sucias y cuentas Y sucias y cuentas Pues usted Oye, tengo un amigo Pero sigo haciendo el mismo Amar y sencillo Digo de todos Mucho gusto Soy el pobre Y el gran amigo Que es un amigo Y yo